Al llegar a un bar es para tomar siempre una cerveza bajo el ritmo y son de una canción llena de tristeza y con fuerte voz se pide una o dos y hasta la botella y bailando el sol con gran emoción se presentan ellas ellas son esas muchachas que a veces se ven borrachas no tan solo del hijo sino por falta de cariño unas que dejan un niño otras que sufren traición dignas son de compasión porque viven la pena que el mundo siempre condena diciendo que no son buenas porque venden el amor pero quien conoce su alma y ha visto llorar sin calma su amargura y su dolor ellas son esas muchachas que a veces se ven borrachas no tan solo del hijo sino por falta de cariño unas que dejan un niño otras que sufren traición dignas son de compasión porque viven la pena que el mundo siempre condena diciendo que no son buenas porque venden el amor pero quien conoce su alma y ha visto llorar sin calma su amargura y su dolor sin calma y ha visto llorar sin calma que la 때문 prioritismo y ha visto llorar sin calma su amargura y su feliz la misma Gracias.